6. Los asesinos silenciosos Te recomiendo una serie que tenga muchos personajes A las que les tienes mucho cariño Yo recomiendo la serie The Tiger Course Es una serie que si ustedes pueden ver Me leo mucho con ella La adoro, me encanta Me encantan todos los personajes, me encantan todos los libros Me encanta, me encanta, simplemente eso Me encanta Para esto yo elegí a Cazadores de Sombras Cazadores de Sombras está lleno de personajes Pero es como que siempre hay un grupo Que siempre está unido Y te encariñas de todo Desde un inicio hasta el final de las aves Como que los quieres a todos Está Simon, está Jace, está Clary, está Magnus, está Isabel, está Alec Y sí, los quieres a todos Y los shipeas entre ellos Y sí, deberían leerlos en el ancho 7. Arobin Un personaje que su lealtad no es muy clara Para esta premisa yo elegiría a Adam También de la serie Shader Me Desde el inicio tú te das cuenta por ciertas cosas De que su lealtad no está bien perfilada Por decirlo de alguna manera Y sí, lean la serie para que entiendan por qué pienso así Yo para esto elegí a Camille De la sala de Cazadores de Sombras Porque sale tanto en Cazadores de Sombras Como la normal, como los orígenes Es como que a veces ayuda a los personajes A veces fue en contra de ellos A veces como que los traiciona Otras veces les da consejos Entonces nunca sabes realmente qué es lo que quieren lograr Hadas ¿Cuál es tu criatura sobrenatural favorita? Ok, para esto voy a elegir literalmente la misma premisa Yo adoro a los Fade O sea, me encantan las cortes Me encantan las hadas Me encantan sus poderes Me encantan cómo se visten Me encantan su historia Y para esto elegía a los magos, hechiceras Cualquier cosa que tenga magia Me encanta Siento que a pesar de que digamos No tienen poderes físicos Pero sí, o sea, con la magia puedes hacer cualquier cosa Entonces todas las cosas que pueden lograr Son impresionantes Y a mí me encantaría tener magia Erilea o Erilea ¿Qué mundo ficticio nunca jamás visitaría? Ya, esto es muy fácil Jamás visitaría el mundo ficticio de Mechrunner O sea, no Ni pagada No, 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 no O sea, no, no, no No, no, no En esos momentos pondría esa muñequita que cruza los brazos Esa, no Yo elegiría los Juegos del Hambre Es una masacre Tampoco Y no tengo ni una posibilidad de sobrevivir ahí O sea, ni un día Ya, o sea, voy y muero Porque no, no estoy lista por esas cosas Damaris, ¿cuál sería un arma que elegirías? Yo elegiría la espada de Rafe De ángeles caídos Empezando, es una espada Y esta espada te tiene que conceder como que permiso para que tú la utilices Y si eres un simple mortal y no tengo permiso Es como que el martillo de Thor Es inmovible Es súper pesado Y sí Y una vez que te da permiso Es como que el arma literalmente No es como que tú la manejases Sino como que el arma te maneja a ti Y me pareció muy, muy genial Yo para este elegí el látigo de Izzy De Cazadores de Sombras Porque Isabel no pelea tanto como que con armas Con armas Con espadas Con arcos Como su mejor amigo y su hermana Sino ella usa el látigo Y es como que el látigo sigue los movimientos que ella quiere hacer Entonces es genial porque es muy fashion O sea, pelea genial Please Es una lady ella peleando La guarida de los asesinos Esta es para tallar gente Vamos a tallar a Lucía Lorena Vamos a tallar a Adri Y vamos a tallar a Ariana Y por último vamos a tallar a Claude Rich Books Si ustedes quieren hacerlo también pueden hacerlo Y nos avisan para verlo Espero que les haya gustado Suscríbanse y denle like Y ya nos vemos en otro video Adiós Chao